...mayoría calificada, se necesita una supermayoría, y no solo una supermayoría, sino que se requiere renovar cada 30 días. Para lograr ese consenso, ¿se imagina lograr ese consenso en la asamblea anterior? Con los maletines negros. Nos hubiera costado todo el Tesoro Nacional pagándole a esos diputados ladrones para que votaran por lo que necesitaba el pueblo, y capaz aún así votaran por eso. ¡Ah, pero esa sí era la democracia! Esa era la democracia que estábamos desmantelando, dijeron ellos. Y luego, empezamos a vencer nuestro más grande mal. Y estamos a punto de ganar la guerra contra las pandillas. Pasamos de ser, literalmente, literalmente, no es una exageración, es un hipérbole, literalmente, pasamos de ser el país más inseguro del mundo a ser el país más seguro de todo el hemisferio occidental. El país más seguro de todo el continente americano. ¿Y qué dijeron? Está violando derechos humanos. ¿Los derechos humanos de quién? ¿De la gente honrada? No. Tal vez pusimos prioridad que los derechos de la gente honrada son de los derechos de los delincuentes. Eso es lo único que hemos hecho. Y lo que ustedes a eso le llaman violar derechos humanos. Yo les pregunto a estos organismos, a estos gobiernos de naciones extranjeras, les pregunto a estos periodistas, ¿por qué desean que nos maten? ¿Por qué desean ver sangre de salvadoreños? ¿Por qué no están felices de que en nuestro país ya no corran la sangre que corría antes? ¿Por qué debemos morir nosotros y nuestros hijos para que ustedes estén contentos que estamos respetando su falsa democracia que ni ustedes mismos respeten en sus propios países? ¿Por qué no están felices de que en nuestro país ya no corran la sangre o 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 no corran la sangre?